Lo primero mil gracias a la mesa directiva del Senado que organizó este foro para que debatamos cuál es nuestra visión de Colombia, de los senadores que hoy somos precandidatos presidenciales. De mi parte reiteré mi tesis, el principal problema de Colombia hoy es la corrupción. La corrupción es el impuesto más caro, más injusto que estamos pagando los colombianos. Vía corrupción nos sacan de los bolsillos 50 billones de pesos, que no nos devuelven en ningún bien público, se los quedan unos políticos y unos contratistas avivatos. Tenemos que castigar en las urnas, no en Twitter ni en Facebook, en las urnas a los políticos corruptos. Exigirle al gobierno que gobierne sin comprar congresistas, sin robarnos plata para tener apoyo político y que más bien esos 50 billones de pesos nos los devuelva en programas de primera infancia de calidad, en educación para que los maestros no tengan que irse a paro porque no tienen nivelación salarial. En salud de calidad, no podemos seguir en este paseo de la muerte en el que no se le garantiza la vida a los colombianos y que le cumpramos al campo, a las mujeres, hombres y niños más abandonados de Colombia, que están en la Colombia rural. Esas son mis cinco prioridades y le agradezco al Senado que me haya dado la oportunidad de exponérselas a los colombianos.